Buenos días gente, vamos a recoger agua del mar Vamos a ver que microorganismos tenemos ahí ahorita Hoy en este día de la viernes Voy a checar, hay un cangrejito Te ven y se van de volar Ese es el cangrejo fantasma Corrió Bueno, es lo que venimos Estamos buscando marea roja, minoflagelado Vamos a ver que tal Con esta muestra es suficiente Ahorita vamos a tamizar Con una malla de 300 micras Sin tamizar y o con otra de 500 a ver que es lo que vemos Al rato les mostramos los resultados bajo el microscopio Esto volvemos Aquí estamos ya, vamos a hacer tres muestras Sin tamizar Con el tamiz de 500 y el de 300 Este les voy a enseñar los tamizes por los que no lo conocen Ahí va Ahí va Esto les mostramos Estos son los tamizes son improvisados Este es un tamiz de 300 micras Este es un tamiz de 500 Y ya se pueden apreciar Esto vemos Vamos a montar la muestra Aquí está Aquí está la primera muestra Fue directa Pero no tenemos nada Pura materia orgánica Vamos a ver con la segunda muestra Va a ser de 300 300 micras Encontramos este protosuario Bueno, viene siendo parte del fitoplancton No alcanza a enfocar bien Pero se ven los segmentos ahí Eso no fue Seguiremos buscando Aquí está Mira, una toma más perfecta Este protosuario Ahí está Vamos con la segunda muestra Tercer muestra A ver, 500 micras Si encontré algo rarito aquí, miren Parece un tipo de estrella Partido Pero también forma parte Del fitoplancton Al nosotros llamar fitoplancton Nos estamos refiriendo A la flora que habita en En el mar Bueno, pues les decía Que habita en el mar Y pues no encontramos nada Quiere decir que Todo está perfectamente bien Todo eso que vemos ahí Pura materia orgánica Microalga Pues esto es algo que les quiero mostrar Y nos vemos en otro video Ese es un protosuario Ese que se mueve ahí Es un protosuario Eso se come toda la materia orgánica que es En descomposición En descomposición Se va pasando otro Pero no está enfocado Pues nos vemos en otro video Vamos a seguirle mostrando más De lo que hacemos aquí Hasta luego Hasta luego